Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra Liende y hoy con las manos limpias, súper limpias, vamos a jugar con los dedos de una mano. Vamos a jugar con el pulgar, que se llama Gaspar. Vamos a jugar con el índice, que se llama Melchor, y se cree el mejor. Y jugamos con el más chiquitito, con Enrique, que no es otro más que mi dedo meñique. Preparados, preparadas, manos limpias, todo el mundo, excelente a la una, a las dos, a las tres. Este es Gaspar, le gusta saltar, este es Gaspar, le gusta saltar, también sabe bailar, ahora dónde está, también sabe bailar, ahora dónde está. Este es Melchor, se cree el mejor, este es Melchor, se cree el mejor, le encanta saltar y baila genial, Le encanta saltar y baila genial, este es Enrique, mi dedo meñique, este es Enrique, mi dedo meñique, Y para bailar invita a los demás, y para bailar invita a los demás, vienen y van, vienen y van, Gaspar, Melchor, Enrique y todos los demás. Vienen y van, vienen y van, Gaspar, Melchor, Enrique y todos los demás. Espero que les haya gustado, que puedan hacer saltar y bailar los deditos de la mano. Bueno, esta idea la tomé del grupo Hipem, los encontré en Youtube, ellos hacen lo de Gaspar, la verdad, la verdad, que no sé si lo hago igual. Y lo de Enrique, ay Enrique, y lo de Melchor, eso, eso es creación. A practicar y a jugar y a hacerlo con una mano y después con la otra, a ver, qué dedos se mueven mejor que los otros. Lo desafío a jugar con Gaspar, Melchor y Enrique, que es mi dedo meñique, chau, chau.